Comprueba si tienes BIOS tradicional o UEFI desde Linux. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Los que me seguís y tenéis la campanita activada habréis visto que hace poco he subido un vídeo de la misma temática, pero sobre Windows. ¿Y qué ocurre con esos usuarios, con esas personas que no tienen Windows pero sí trabajan con Linux? ¿Cómo pueden ver ellos esos datos de la BIOS? Pues del mismo modo que Windows tiene una opción para verlo, Linux también tiene su forma. Así que si te hace falta saber esta información con tu Linux, te enseño cómo. Bien, cuando estemos en el sistema operativo Linux, yo tengo Linux Mint pero puedes tener otro tipo de sistema operativo Linux instalado para hacer el siguiente paso. Bien, vamos al terminal, lo abrimos y escribimos barra sys barra firmware barra efi y damos a enter. Bien, este es un mensaje que puedes recibir. ¿Qué significa esto? Si aquí nos muestra algún resultado, significa que tenemos una BIOS tipo UEFI. Es decir, a mí me ha mostrado esta línea, ¿vale? Significa que tengo una BIOS tipo UEFI. ¿Qué ocurre si no es UEFI? Pues en lugar de decirnos que esto es un directorio, nos va a decir que no existe el archivo o ese directorio. Si ese es el mensaje que estás recibiendo, que no existe archivo o directorio, significa que tu BIOS es, digamos, de las más antiguas, anterior a las tipo UEFI. Si tienes instalado un sistema operativo de Linux, pero tipo Debian o tipo Ubuntu, ¿vale? Hay otra forma de hacer este proceso y es a través de una aplicación. También os lo voy a enseñar ahora. ¿Qué haríamos en esos sistemas operativos Linux tipo Debian o Ubuntu? Pues vamos al terminal, yo ya lo tengo abierto y escribimos sudo apt install efi bootmgr. Vale, le damos a enter, pongo mi contraseña y se empieza a instalar. Yo ya lo tenía instalado, por eso no he actualizado nada ni tiene nuevo archivo que instalar. El siguiente paso, ejecutamos esta línea, sudo efi bootmgr. Vale, le damos a enter. Y aquí deberíamos de ver datos de nuestro ordenador si tenemos UEFI. Si no tuvieses UEFI en tu equipo, aparecería una línea de error informándote que no lo soporta este comando tu sistema. Eso te está indicando que tu BIOS es de las anteriores, anterior a UEFI. Es decir, no es una tipo UEFI. Vale, en mi caso, me informa de todos estos parámetros, así que sí es tipo UEFI. Y eso ha sido todo. Veis como en ambos casos, tanto en Windows en el vídeo anterior como en este vídeo para Linux, es fácil de saber qué tipo de BIOS incorpora nuestro PC, que en muchos casos es útil para saber de qué forma debo o tengo que instalar un sistema operativo. Si me permite hacer dual boot, si no, de qué forma hacer una cosa u otra. Como dije en el vídeo anterior, esto es muy interesante saberlo si queremos tener Club Ready junto a Windows o otros sistemas operativos, que ya haremos otro vídeo en los próximos días para explicaros cómo podemos tener más de un sistema operativo sin tener un gestor de arranque, como el conocido GROUP o similar. Como siempre, daros las gracias por estar ahí. Dame un like si te gustó este vídeo. Adiós.